Eso que nos hicieron durante la era Trump, por petición de Ramos Alud, de Juan Guaidó, de Caprile, de Julio Borges, ellos pidieron las sanciones, pidieron la intervención militar, no se les olvide. A nosotros no se nos olvida que fueron ellos ahora que quieren ir a elecciones, pero no se les olvide que ustedes pidieron la invasión de Venezuela, y ustedes son los culpables de las sanciones. Así que ahora me buscan la forma de que se levanten las sanciones, Caprile Radocchi, Ramos Alud, Juan Guaidó. Vas buscando la forma de que se levanten las sanciones, y ratifico lo que dije ayer, Cilia ya consiguió las cotufas, tenemos las cotufas, tengo la butaca, tengo el televisor, Héctor Rodríguez, y el 21 de noviembre me siento en mi butaca, prendo el televisor y empiezo a comer cotufas para disfrutar el momento que Juan Guaidó vaya a votar a las elecciones y reconozca el Consejo Nacional Electoral. Porque en el momento en que ellos inscriban sus candidatos, están reconociendo al Consejo Nacional Electoral, electo por la Asamblea Nacional Legítima, instalada el 5 de enero. Es la verdad, porque se van a inscribir ante el Consejo Nacional Electoral.